Max, ¿no te gusta? ¡Ay! ¡Pretty bird! ¡Aló! ¡Aló, Max! ¡Mira la máscara! ¿No te gusta, Max? ¡Max! ¡Ay, mi Max! ¡Pobisito, Max! ¡No le gusta la máscara fea! ¡Mira! ¿Estás enojado, Max? Max, ¿estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Es una pretty bird? ¿Pretty bird? ¡Hola! ¡No es una pretty bird! ¿Sí? ¿Qué? ¡Hola, bird! ¡Hola, bird! ¿Estás enojado? ¡Hola, bird! ¿Qué es lo que es? ¿Estás enojado? ¿No es una pretty bird? ¡Es no a pretty bird! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mira la máscara! ¿Qué es lo que es? ¿No te gusta? ¿Estás enojado? Sí. Ay, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mátalo, mátalo. Hello. Hello. What are you doing? I don't know. What are you doing, Max? I don't know. What are you doing? I don't know. I don't know. What are you doing? Uh-huh. Hi, Mom. Hi, pretty man. Peek-a-boo. Hello. Hello.